¿Qué es la Código Feminista Radical? Las que no arden, las de la revolución, si hay mujeres en Durango y redefine. Afortunadamente hemos tenido buena aceptación y reacciones positivas por parte de la población y de las chicas. No hemos recibido hasta ahorita agresiones y pues efectivamente la ruta, tenemos una ruta legislativa con el propósito de, bueno, nuestro propósito principal es legalizar el aborto. Pero pues también hay otras rutas que es la despenalización del aborto en el estado de Durango. ¿Cuántas firmas tienen que reunir? No, no tenemos un, no, no tenemos un límite. Como es una situación de nivel federal, la convocatoria de la Rad Nacional Feminista fue realizar una colecta en cada estado. Entonces las firmas que se reúnan de todos los estados serán las llevadas. Entonces nosotros tratamos de conseguir pues un número amplio, pero no sabemos cuántos vayamos a conseguir, sino que queremos pues simplemente llevar la parte de Durango, o sea poner nuestra parte. ¿Ya han tenido ustedes algún acercamiento con los diputados? No, apenas vamos a acercarnos con ellos para saber este, pues qué tanto podemos contar con nuestros representantes, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es la expectativa con ellos? Pues nosotros ahorita queremos creer que pues vamos a tener una reacción positiva también de parte de ellos, que ellos van a entender que esto no es un tema como de ideologías, como un tema de moral, sino que ellos van a entender desde su posición que es un tema de salud pública, que es un tema de la salud y de la vida de las mujeres. Entonces eso es lo que nosotros estamos esperando, que se vea desde el lado más profesional posible y que nos atiendan como debe ser. Este y otros temas como el matrimonio igualitario estaban planteados por parte de Morena, por ejemplo, desde el principio de la legislatura, pero no hay ningún avance. ¿Confían en que ahora sí se pueda legislar en estos temas? Lo que pasa es que nosotros no confiamos como en partidos específicos, creemos que realmente esta es una causa que no debe ser como propuesta de un partido o de la ideología de un partido, sino que debe ser algo general, porque estamos hablando de salud. Entonces, en este sentido no podría decir si creemos que los de Morena o que los del PAN, o sea, realmente nosotras queremos que se tome más allá del partido. ¿La sociedad en general cómo han visto la respuesta hacia este tema? Digo, sabemos que es una sociedad un poco cerrada en algunas cuestiones todavía. Sí, hemos tenido de todo tipo de reacciones, mucho apoyo de las mujeres, mucho apoyo de personas, de hombres también, o sea, adultos, muy jóvenes. Sin embargo, siempre están las personas conservadoras que no les gusta que estemos haciendo esto. No hemos tenido ataques, todo ha estado muy tranquilo, sin embargo, en las redes sociales sí que ha habido ataques hacia nosotras, pero de todos modos, pues estamos aquí firmes y sabemos que nosotros podemos hacer un cambio a pesar de las personas que pues ignoren muchas cosas acerca del tema. ¿Cuál es el principal ataque o digamos el argumento que tiene quienes no quieren que se legalicen? Pues uno de los argumentos que más usan es como, por no decirlo como tan agresivamente, o sea, que usamos métodos anticonceptivos que nosotros sabemos que claro que sí, pero nosotros sabemos que no todas las mujeres tienen acceso a ellos, que no todas las mujeres tienen la información para utilizarlos de manera correcta, entonces nosotros no estamos aquí por nosotras mismas, nosotros estamos aquí por todas las mujeres que no tienen acceso a una educación sexual, que no tienen acceso a anticonceptivos o que viven situaciones de violencia. Entonces, pues creo que ese argumento ya queda muy atrás porque claro, claro hay anticonceptivos, pero pues necesitamos más educación. Sí, y como dice mi compañera.